Chucho Botero llega a un partido, claro, llegó al partido Cambio Radical, un partido que me abrió sus puertas, un partido que nos abrió un espacio, no a Chucho, a todo el equipo, un partido moderno, un partido democrático, un partido con espacios para todas las personas, no importa su credo, no importa su ideología, pero ha tenido las puertas abiertas. Por eso, con el doctor Germán Vargas, nuestro próximo presidente, vamos a avanzar en este país que se necesitan grandes obras como las que él hizo como senador, las que él hizo como vicepresidente, pero cuando yo fui alcalde, fue una persona que nos dio la posibilidad, por ejemplo, una obra, la policía metropolitana. Y aquí precisamente les voy a decir adelante quién fue el que nos ayudó en eso. Aquí trajimos, y muchos me recuerdan de pronto por el Hospital de los Barrios del Sur, otros me recuerdan por las urgencias del Hospital San Francisco, otros se acuerdan del megacolegio hermoso que les dejé en la Comuna 6, el megacolegio hermoso que les dejamos en la Comuna 7, el Centro Integral Comunitario en la Comuna 8, tres megacartines, uno en la 10, uno en la 9 y uno en la 8, el Hospital de los Barrios del Sur, los bomberos, otros me recuerdan por el Ternoparque del Sena, otros me recuerdan por el Puente del Éxito. Todas las obras que hicimos en nuestro gobierno, todas las iniciamos y todas las terminamos. Hoy casi ya he reconocido que las obras que se hizo en Ibagué, porque Ibagué está primero, fueron las obras que se hicieron en un equipo de gobierno. Y en ese sentido quiero dar un saludo muy especial a la doctora Marta Villarreal, la conocen, la esposa del doctor Rubén Darío Rodríguez, que es una dama o una mujer que ha trabajado en lo social, que sin estar en cargos públicos y sin aspiraciones, siempre ha traído obras sociales a los diferentes barrios de la ciudad, a las diferentes comunas. Y por eso estamos dándole acá, doctora Marta, nuestro apoyo incondicional para su aspiración a la Cámara de Representantes por el Partido Cambio Radical. Es una gran mujer, esposa de un gran hombre a quien admiro mucho, al doctor Rubén Darío Rodríguez, que todos lo conocen, que ha sido alcalde, que ha sido concejal, que ha sido diputado, que ha sido parlamentario, pero que también ha traído grandes obras. Para usted, doctor Rubén Darío, también un gran saludo de cariño, admiración y de respeto. Y también, en el día de hoy, quiero decirles a ustedes que aquí estamos con una gran mujer también, que la conozco, que es amiga, pero además que nos probó en nuestro gobierno, como senadora, como parlamentaria. Soy amigo de la familia Martínez Rosales, hace muchos años. Y no demora en llegar nuestro gran amigo, el doctor Emilio Martínez, viene en camino, porque están en una gira muy fuerte por todo el país. Doctora Rosmeri, créame que estamos muy contentos de apoyarla, por su generosidad, tiene un talante de sencillez, es una mujer preparada, con títulos, con especializaciones, pero ahí como la ven usted, un linde. Pero ¿sabe qué tiene? Una gran luchadora, una gran trabajadora. Cuando yo era alcalde, me acuerdo que muchos proyectos, como el de la policía metropolitana, como las cámaras de seguridad, usted nos ayudó, lo hizo en una forma voluntaria, espontánea, pero jugándosela por su ciudad y por su departamento. Tuve la oportunidad de acompañarlos en una reunión del Espinal, en algunos municipios, ¿cómo la quieren, doctora Rosmeri? Por sus obras, por su trabajo. Y le vamos también a apoyar a la doctora Rosmeri Martínez al Senado. Vamos a apoyarla con este gran equipo, porque vamos a apostarle también, y es mediante a que este par de damas con trayectoria, con sencillez, con humildad, con trabajo, tengan la oportunidad, la doctora Rosmeri, de seguir en el Senado, pero también que llegue la doctora Marta a la Cámara. Y en ese sentido, trabajaremos también por nuestra próxima presidencia de la República, el doctor Germán Vargas, de quien tengo los mejores recuerdos como alcalde, porque también estoy agradecido, porque nos ayudó, entre otras cosas, con todos los procesos, pero es el hombre de la obra y calzada que sale de Ibagué a Cajamarca, pero recuerden que es el hombre que dio la plata para el aeropuerto, pero recuerden que es el hombre de la avenida que están haciendo para el aeropuerto, pero es el hombre que está haciendo también y la gestionó el tercer carril, Bogotá-Girardón, y porque es importante eso de las vías, del agua potable, le dio por primera vez a cinco millones y medio de colombianos a agua potable, a seis millones doscientos mil habitantes, saneamiento básico, también en su programa como vicepresidente generó más de cien mil viviendas, pero le apostó al desarrollo, y hoy que veo su programa de gobierno, queda la mejor posibilidad, aquí que veo tantas madres, que veo tantos niños y jóvenes, hay que jugárnosla por los niños, hay que jugárnosla por los jóvenes, y en ese sentido también estamos muy comprometidos con el doctor Germán Vargas para la presidencia. Finalmente, a todos ustedes, muchas, pero muchas gracias, Dios los bendiga, no quedo sino con una gratitud enorme, me voy con el corazón repleto de felicidad, con el corazón lleno de alegría, porque mi gente querida, como son ustedes, aquí están haciendo presencia, de verdad, muchas, pero muchas gracias, y le doy la bienvenida aquí a este gran amigo, a este gran hombre, el doctor Emilio Martínez Rosales, un hombre que no solamente ha hecho labor en la ciudad y en el departamento, un hombre que a nivel nacional ha tenido una connotación importante de gestión, de trabajo, de humildad, gracias por venir, yo sé que vienen de viaje, que han venido trasegando, pero cumplieron a esta reunión, le cumplieron a este, a estas amigas, a estos amigos humildes que han venido esta noche a escucharlos, muchas gracias, Dios los bendiga, a todos, a todos, a todos los que llegaron, los que no alcanzaron la brasilita, los quiero mucho, muchas, muchas gracias, muy amables. Hola, bueno, ahí teníamos al doctor Jesús María Botero, exalcalde de Ibagué, quien tomó una salvia de decisión, a la derixa del partido Cambio Radical y a la campaña de Rosemary Martínez Rosales, exalcalde de Ibagué, como lo mencionaba, quien fue condecorado y declarado como mejor alcalde del país en el periodo 2008-2011, a él muchísimas gracias. Damos la bienvenida ahora al doctor Rubén Darío Rodríguez. Bueno. Aplausos. Aplausos. Aplausos.